Teníamos caminos diferentes Hasta que el destino nos cruzó No sé si fue un presagio de la vida O esas cosas simples del amor No sé si fue un presagio de la vida O esas cosas simples del amor Morena tan sensual y diferente Y con una sonrisa angelical Te apareciste justo en mi camino Como una luz en la oscuridad Te apareciste justo en mi camino Como una luz en la oscuridad Yo no sé si son cosas de la vida Yo no sé si son cosas del amor Solo sé que te cruzaste en mi camino Para darle rienda suelta a esta pasión Solo sé que llegaste a mi vida Para encender esa llama del amor No quiero despertar Si esto es un sueño Quiero seguir soñando un poco más Amanecer pegado a tu cuerpo Y amarte hasta ya no poder más Amanecer pegado a tu cuerpo Y amarte hasta ya no poder más Historias de caminos diferentes De esas que hacen estremecer la piel Vivir este amor apasionado Y ardernos en la hoguera del placer Vivir este amor apasionado Y ardernos en la hoguera del placer Yo no sé si son cosas de la vida Yo no sé si son cosas del amor Solo sé que te cruzaste en mi camino Para darle rienda suelta a esta pasión Solo sé que llegaste a mi vida Para encender esa llama del amor Esoté a mi vida En mi vida Y ardernos en la hoguera del placer Vistos en toda la hoguera delangs T�cience yeling Gracias por ver el video.